No tienes que respetar, no está más tarde Vamos ¿Se acuerda, mi Beni? Que las noticias siempre dicen que estos antros son un peligro ¿Qué? Para mí que tienen razón ¡Ay, hijo de la chica! ¡Ven y sí! ¡Ven y sí! Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Buenos días, mi amor Buenos días ¿A ti no sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Vino la febrera bien temprano a contarme que los panchos quemaron el salón México No me digas ¿Qué le digo? A don Camilo lo encontraron bien achicharado, nomás lo reconocieron por su diente de oro Esos pinches panchos son unos cabrones Ni tiempo me dieron de hablar con su patrón, mi amor Ahí está el coche, loco, me tengo que ir a chambear Este trabajo no respeta horarios, chingao Gracias, mi amor De nada Eres nomás el angelito ¡Vamos a ver la boca ya!